Bienvenidos gente y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo sigo un poco cagando a fuego después del reto de mierda que hice ayer, que si todavía no lo habéis visto, os lo dejo por aquí o por aquí, mi editora lo pone y ya está. El caso es que hoy toca hablar de cine y lo voy a hacer de dos películas que a mí personalmente me gustan mucho y de paso también se lo dedico a mi amigo Manu, que sé que le encantan estas dos películas y también el director que las dirige, por supuesto. Y es que a mí me gusta mucho el género de terror. Mi novia sabe que a mí me encanta el género de terror y no hay manera de que vea una conmigo. Pues he visto Midsommar y Hereditary, estas no las he visto ayer, las he visto hace tiempo, pero me apetecía decir por qué son una obra maestra del género. Las dos están dirigidas por Ari Aster, que nunca había dirigido una película, pero dirige como si lo hubiera hecho toda su vida. Y vamos a empezar por Hereditary, que es la primera película, y os hablo mientras pongo imágenes y así os apetece echarle un ojo. Y es que Hereditary va de una familia en horas bajas que está asumiendo la muerte de un familiar. Entre ello, y que las relaciones entre los personajes no son muy allá, hacen que el clima sea mal sano, terrorífico y muy difícil de aguantar. Y es que esto que os he contado con las imágenes de la película, hace que todo sea un clima tenso, terrorífico, hasta llegar a una media hora final brutal, espectacular y terrorífica. Mención especial para Toni Collette, que hace un papelón increíble, y para la niña de la familia, que es más fea que el jorobado de Notre Dame. En serio, en serio, si no me creéis, dentro foto de la niña, y bienvenidos a mis pesadillas, porque madre mía esta pobre niña, que cara me lleva. Y ahora vamos a hablar de Midsommar, y porque a mucha gente le gusta más que Hereditary. Y es que Midsommar también cuenta una historia en la que los personajes no se llevan del todo bien, y es que empieza con un novio que quiere dejar a su novia, pero no encuentra la manera y se la lleva al viaje consigo. Entonces las fricciones que también son más frecuentes. Porque Midsommar hace fácil lo difícil, y que es lo difícil, hacer terror y crear mal rollo solo con la luz del día. O sea, no hay una escena oscura en toda la película, y cuando la hay, es para demostrarte el horror absoluto. Si a eso le sumamos que la protagonista no es del todo estable mentalmente, y que entre los amigos tampoco hay buena relación, pues eso lleva a un clima de tensión bastante malsano. Y esto no lo dije antes, pero Hereditary pilla elementos de otras películas de horror clásico, como El Exorcista, La Semella del Diablo, y cualquier película de Casa Encantada. Sin embargo, Midsommar pilla el referente de The Wicker Man, que es su referencia más notable. Una película del año 73 que protagonizó Christopher Lee, y luego se hizo un remake de mierda, protagonizado por nuestro queridísimo Nicolas Cage. Lo bueno de estas dos películas, que son de terror, es que no se parecen en nada, y hace que las interpretaciones femeninas sean un puto portento, porque tanto Flores Pau como Toni Collette en Hereditary, hacen unas interpretaciones maravillosas, mejor que todo el reparto masculino, y así se hacen unos personajes femeninos interesantes, inteligentes y fuertes. Por lo tanto, si algún día os apetece ver una grandísima peli de terror, tanto Hereditary como Midsommar, son unas películas fantásticas. O, como digo en el título del vídeo, unas obras maestras del cine de terror. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un like, os suscribís, y si queréis pertenecer a mi SWAT ni ser buenas personas, tenéis que darle a la campanita, y así podéis ver todos mis vídeos. Así que no digo nada más, y adiós.